Aquí la primera virtud del traficante de corazones No se lo digan a nadie No se lo digan a nadie Los tengo todos en un cofre, no los trafico Los colecciono Deme su corazón, literalmente, el órgano En japonés tenemos la palabra para corazón Tenemos dos palabras, tenemos hato Que viene de heart en inglés Que significa, o sea, dame tu corazón El significado todo poético, todo romántico Y tenemos la palabra Shinzo, que significa el órgano Acabo de decir en japón En japonés que me den sus órganos Que me den su corazón El orgánico El literal ¡Consagren sus corazones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!